¿Qué es el posicionamiento del gobierno con el tema Venezuela? Es claro, es claro. Yo creo que rompe los ojos. Que es una dictadura, que no hay elecciones libres. Y bueno, hoy ustedes se enteraron de nuevo otra persona detenida injustamente. El que no lo quiere decir, por algo es. Porque si ladra, tiene cuatro patas y muerde la cola, si alguien no me dice que es un perro, por algo será. ¿Qué espera de las explicaciones de Darroza? ¿De qué? ¿Qué espera de las explicaciones del canciller Darroza? Bueno, va a venir a... Más que explicaciones, viene a contar, a relatar, a saber lo que está pasando en Venezuela, que es muy complejo. Es los ojos nuestros del gobierno en Venezuela. Y es bueno tenerlo de primera fuente. Yo cuando pasa algo en un país, leo las cosas que pasan, me informo, pero sobre todo llamo al representante uruguayo para que nos diga cómo se vive ahí, qué es lo que está pasando ahí, para que cuente la realidad cotidiana, en este caso de Venezuela, que no es muy difícil de imaginar. Y ya... Y ya...